señores esta vez estamos afuera del metro y entre toda esta burla y ridiculez estamos tocando un tema un poquito más serio pero antes que nada conozcamos el metro que estamos construyendo la estación del metro una estación del metro cuánto cuesta no no sé cuánto cuesta porque yo no tengo presupuesto de eso la salud o el metro la salud para para seguir trabajando en el metro señor pero que tú crees que es importante el metro la educación y la salud no la salud de los primordiales y luego la educación su salario mensual yo no sé yo no sé cuánto alrededor de 20 mil pesos el metro está muy bien me parece muy bien porque yo entiendo que este no es el momento para un metro la educación y salud Los hospitales generalmente cuando se candidato la gente dice o quien aspira a ser presidente dice que va a invertir en las necesidades que son prioritarias de los pueblos. Claro que se requiere de inversión pues hay muchas áreas aquí en el hospital que aún requieren de equipos y tecnología ya en algunas áreas data del 1960. Entonces donde invierte la gente en las prioridades que son, que entienden que son prioritarias y no se invierte como debería ser. Si tú me pones a elegir yo ahora como no soy presidente yo invertiría en hospitales. Sin embargo cuando se es presidente se invierte en necesidades que son prioridades fundamentales para la ejecución de gobierno en el Estado. Pero usted no sabe escuchar a los pobres que se lo está llevando al diablo. Metro de Santo Domingo, súbete al progreso.